¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro tutorial. Vamos a ver algunos tips de composición para ayudarnos a sacarnos de la zona de confort y cada vez explorar otras formas de componer o mejorar lo que estamos haciendo. El primer tip tiene que ver con una de las formas en que podemos empezar a hacer las canciones que es el ritmo. Esta forma de componer, este tip número uno que tiene que ver con el ritmo, es importante ya que si por ejemplo empiezas a todas tus canciones con la guitarra o el piano, digamos que eliges cuatro acordes y empiezas a componer una canción sobre ese, sobre el piano, sobre la guitarra, te vas a encontrar que es muy posible que la mayoría del tiempo compongas las canciones casi siempre en el mismo tiempo, es decir en 120, en 110 y de repente tú dices bueno este me encanta componer algo más rítmico o algo más lento entonces o algo estilo, algún estilo otro musical que no hayas hecho anteriormente o simplemente quieres darle algo de variación a la rítmica, al fraseo de tus canciones entonces para esto puedes experimentar cambiando tu forma de componer, es decir haciéndole modificaciones, en este caso empezando con el ritmo ¿por qué? porque en el ritmo no tienes, no sabes ni qué es lo que vas a componer, no tienes una idea nada, solo el ritmo, el BPM. Entonces por ejemplo si todas sus canciones están en 120 por ejemplo puedes empezar cambiándole el BPM por ejemplo a 90, después vienes y eliges algún ritmo que te pueda ayudar como base para empezar tu composición, en este caso voy para acá y voy a agarrar algo que ya sea listo que ya esté más práctico, por ejemplo el drummer voy a hacer algo digamos más electrónico digamos que elijo esto y empiezo en 90, entonces el BPM se va a acomodar, la batería se va a acomodar a este BPM y de esta manera empiezas como si fueras a hacer una canción pero ya con otro BPM distinto inclusive también los sonidos de otro estilo de baterías también eso te puede ayudar para o sea nos puede ayudar para que nos dé otras ideas y que no todo suene del mismo estilo sino que de repente puede ser por ejemplo una balada pero con más estilo hip hop o puede ser una balada más electrónica o puede hacer una balada más moderna, más urbana es decir, conforme experimentas con los sonidos, en este caso con las baterías puedes encontrar otras formas de inspiración, más allá de sólo la guitarra o el piano que sonidos que ya estés acostumbrado a escuchar por ejemplo aquí puedes cambiar por ejemplo encima de esto puedes empezar a tararear o colocas algunos acordes y empiezas la composición entonces esa es la primera idea, el ritmo número dos es si por ejemplo dices tú me gustaría que mis letras sean más interesantes entonces podrías empezar primero a componer la letra y sobre la letra después buscas los acordes y la melodía entonces empiezas con la letra y por ejemplo dentro de este tip número dos me voy a expandir con lo que es lo siguiente al momento que empezamos a componer muchísimas de las veces esperamos a que la inspiración nos llegue y eso está maravilloso pero también podemos forzar un poquito a que la inspiración llegue mientras estemos empleando estas técnicas y esto lo podemos hacer a través de tener un concepto de qué es lo que por ejemplo el concepto puede ser de qué va a hablar tu canción por ejemplo puedes hablar porque hay muchas formas de hablar del desamor de hablar del amor o hablar de una narrativa digamos que tú quieres hablar sobre una canción de amor vamos a decir que de amor pero hay muchas formas de hablar del amor entonces tú tienes que ser más específico de qué trataría tu canción entonces después de pensar un rato por ejemplo puedes salir con temática por ejemplo comprensión en la relación o sea que puedes hablar por ejemplo de falta de comunicación en la pareja o algo así por ejemplo eso puede ser una temática o sea amas mucho a la persona pero no sabes cómo expresar ese amor como que las cosas no están saliendo como tú lo pensabas que iban a salir entonces ese por ejemplo puede ser un concepto entonces entre más específico mejor y después buscas frases, palabras que tengan que ver con esto entonces antes inclusive antes de empezar por ejemplo a escribir puedes tener como un mapa de palabras un concepto y de esta manera puede ser mucho más fácil inspirarte si solo tienes una idea y no la desarrollas también otra cosa que puedes hacer es enfocarte en un tema que vaya con este concepto por ejemplo puedes hablar de partes del cuerpo por ejemplo es como utilizar semántica es decir palabras que tienen que ver dentro de ese mismo es una forma más fácil digamos de llevar un que las palabras tengan un concepto más más firme aparte de el tema o sea de lo que va a hablar puedes buscar palabras por ejemplo si yo digo bueno voy a hablar de la canción va a hablar obviamente de este concepto de falta de comunicación pero vamos a enfocarnos en partes del cuerpo también puedes enfocarte en plantas en por ejemplo ropa en tienda es decir que vayan dentro de una misma idea por ejemplo palabras que tienen que ver con cuerpo puede ser cintura manos dedos cuello pelo cabello ojos oídos por ejemplo escribir tus ideas o la emoción y después la vas perfeccionando llevamos años conociéndonos pero falta algo por ejemplo ese es digamos que el sentimiento la idea y después la vas perfeccionando por ejemplo en vez de decir llevamos años puede decir se han acumulado tantas miradas y por ejemplo aquí miradas pero 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 en el tiempo o sea se han acumulado tantas miradas en vez de decir llevamos tantos años conociéndonos se han acumulado tantas miradas es como es como decir otra forma de explicar esto acumulación acumulación tiene que ver con tiempo mucho tiempo o sea entre más acumulas es porque has tenido más tiempo para ir apilando más cosas y tantas o sea ya estamos hablando de cantidad entonces es como decir esto pero decirlo en otra forma entonces cuando estamos componiendo la idea es tratar de buscar diferentes ángulos para decir y expresar comunicar una idea un sentimiento entonces por ejemplo esto sería el sentimiento o la idea global de lo que quieres decir y después vienes y la perfeccionas usando más vocabulario y por ejemplo si yo quiero decir tiempo yo puedo venir por ejemplo en alguno de estos websites como este de aquí que me encanta que se llama cronopista y aquí puedo por ejemplo buscar rimas tiempo que tenga que ver con tiempo o por ejemplo también otra de las palabras que tenía aquí sentimiento sentimiento momento presento pensamiento movimientos represento eso está bien por ejemplo cuando queremos terminar que tenga rima las finalizaciones o alguna parte de en la letra y estamos piensa y piensa y no se nos vienen ideas pues podemos utilizar por ejemplo cronopista.com para buscar embellecer y decir de una mejor manera lo que estamos pensando entonces aquí viene un montón de palabras también puedes venirte al buscador y por ejemplo buscar otra forma de decir tiempo por ejemplo tiempo época periodo estación era temporal es decir utilizar el buscador de google o cronopista para buscar rimas y palabras vocabulario al momento de que se mola la composición ok bueno entonces ya hablamos de ritmo ya hablamos de letra la letra es algo muy importante y también nos puede ayudar a tener otro fraseo ahora vamos a poner acá la tercera idea que es el tip número 3 que es el fraseo ¿a qué me refiero con el fraseo? bueno a esto nos referimos a el tiempo en que llevamos la melodía esto tiene que ver con melodía la forma la rítmica la velocidad por ejemplo se han acumulado tantas cosas yo puedo decir por ejemplo se han acumulado tantas cosas o se han acumulado tantas miradas y empezamos a contar y empezamos a contar se han se han acumulado tantas miradas creo que son once once sílabas vamos a contar se han acumulado tantas miradas ok once sílabas entonces cuando yo vengo y por ejemplo en el verso uno tengo esto aquí la vamos a llamar A la parte A después tengo que contar y asegurarme que sean once sílabas después y así consecutivamente entonces es una forma de llevar contando las sílabas de cada una de las partes que vas creando en la canción y esto viene a ser también la melodía se han acumulado tantas miradas y cuando hablamos de la melodía podemos empezar y ese es un truco muy importante justo al inicio del tiempo puedes empezar a después del tiempo antes del tiempo puedes hacer un fraseo eso es como más pero también puedo hacer o sea es decir el fraseo puede ser lento puede ser más rápido entonces ahí es donde vamos haciendo el cambio entonces tener esa idea básica de lo que es el fraseo que es básicamente la melodía si la melodía es súper rápida y también el fraseo tiene que ver con el pitch que es con esos cambios en las notas ya sea que quiera hacer cambios más por ejemplo en el coro versus el verso casi siempre la melodía del verso lo que es la melodía tiende a ser notas más ¿cómo se dice? más bajas más lentas y en el coro tiende a ser más rítmico aunque no siempre es así puedes combinar y las notas más agudas más altas de tu voz para que el coro como que es como donde es el clímax donde cantas más fuerte donde le pones más potencia donde expresas más a fondo la idea general de lo que quieres decir y esto también es importante por ejemplo en el momento del verso el verso es como se puede decir que la explicación más detallada y el coro ya es como tú describes el concepto pero ya de una manera más más fácil o sea que todo el mundo la puede entender porque el coro viene siendo la parte que más se queda en la mente de las personas o sea se supone que el coro es la parte más importante entre comillas de la canción entonces es importante que el coro sea fácil de entender que las frases sean cortas entonces por eso el fraseo viene de frases o sea de las palabras sean cortas en el coro y pues eso sería básicamente la forma en que podemos empezar a hacer esto y espero les sea de muchísima ayuda estos tips nos vemos en la tips próxima chau